Muy buenas tardes a todo el municipio de Capixla, principalmente a los niños que próximamente regresarán sus clases en el próximo ciclo escolar. Estamos aquí en las instalaciones del DIF junto con mi esposa Yuri en este empaquetado de los útiles escolares para los niveles de escolar, primaria, secundaria, nivel básico de nuestro municipio. Por tercer año consecutivo, para nosotros es un gusto, por tercer año consecutivo insisto, en poder aportar desde el Ayuntamiento de Capixla un granito de arena para que todos los niños y niñas de nuestro municipio de nivel básico puedan tener este paquete de útiles escolares en tiempo y forma, como lo hemos estado viendo en los últimos tres años. Los saluda su amiga Yuri de aquí desde las instalaciones del sistema DIF y con mucho gusto saludo a todo el sector estudiantil y a todos los padres de familia y quiero decirles que estamos muy contentos ya organizando estos paquetes de útiles escolares que serán de mucho beneficio para todos los niños de kinder, primaria y secundaria. Y bueno, pues seguimos trabajando por ustedes y para ustedes. También quiero desearles un exitoso ciclo escolar 2024-2025. Éxito y échenle muchas ganas, pequeñitos. Saludos. Todos niños jóvenes, no del futuro de Yeka. Nos vemos pronto en sus escuelas.